Yo creo que es un error. ¿Prolongación del mandato de AMLO después del 2024? Dictadura. ¿Modificarán al menos el presupuesto? Por supuesto. Hay que cancelar el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida. Sí. Claro. ¿Lo único exitoso? No, ¿cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre. ¿Qué es deliberar, don Cuadrín? ¿Qué es deliberar? Sí. Sí, pero lo del aeropuerto en particular, ¿no? Ahí lo dice. Ah. Sí. Estos los que votaron por el señor, pues ya saben que no quiere, va a oponerse al aeropuerto de Santa Lucía, al Tren Maya, a Sembrando Vida, a Dos Bocas y lo que resulte. Bueno, porque yo sostengo que fue muy fuerte la campaña de manipulación, la guerra sucia, sobre todo en la ciudad, y muchos ni supieron por lo que votaban. Estaban muy alterados, obnubilados, en contra de nosotros, del proyecto de transformación, porque son partidarios al final, o en el fondo, de que continúe el mismo régimen de corrupción. En Reynosa, Tamaulipas, le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes, porque todo indica que no fue un enfrentamiento, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Entonces, es un ataque cobarde que le quita la vida a personas inocentes. Enviamos, desde luego, nuestro pésame a los familiares. Y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso y se inicie una investigación a fondo para conocer los motivos y castigar a los responsables. Eso lo quería informar. Y yo llamo también a la reflexión serena a quienes no están a favor de un cambio verdadero y apoyan al antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, porque puede ser que lo hagan de manera convencida, consciente, o que lo hagan por desinformación. Por eso es un tema a tratar. Y es de sabios cambiar de opinión. Por eso vamos a seguir tratando este asunto. Una mentira que se dice muchas veces, se puede convertir en verdad. Ustedes saben, ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri. ¿Saben quién es el señor Cuadri? ¿Cómo piensa el señor Cuadri? Pues no. Algunos sí. Porque como el señor Cuadri, seguramente debe ser doctor o académico de altos vueltos. Y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos, que son ya como grados monárquicos. Algunos sí, pero la mayoría no. Les voy a poner, porque ayer me quedé corto, esos salidos de aquí me aclararon. Les voy a poner un mensaje del señor Cuadri. Repito, los que consideran que tener maestría, doctorados, es como tener títulos de nobleza, que los hay, y que se creen superiores. Pues esos, es muy seguro que sepan quién es el señor Cuadri y que opinen igual. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Cedillo? Porque con el Fodaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección del 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres. Habían instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos. Los niveles de letalidad en enfrentamientos. Dos años de Calderón en enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos. Acérdense que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y, sobre todo, el daño que se causó. Se convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex declarando de que por órdenes superiores para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia que ocasionó todo esto una ruina del país. Combatir las falsas noticias. Hay algunos que van a sacar primeros lugares siempre, o sea, siempre medallas de oro, pero aquí los vamos a estar exponiendo y también informándole a la gente por qué hay quienes se tragan todo eso. Hace como dos días salió un mensaje de Twitter, no sé si lo lo consiguen, de que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no el estadio, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso. ¿Y el que lo puso es famoso o no? ¿Quién? ¿Pero quién lo puso? ¿Imagen? A ver, ponlo. Eso es lo que, imagen, ¿qué es? Es una empresa de comunicación, de periodística, que es de, no es la de Olegario, imagen la reprodujo, pero, este, sí, nada más que la calumnia cuando no mancha tizna. Esa es una máxima de lampa del periodismo. Pero, ¿cuánta gente se queda con eso? Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un carro, un Ferrari, y no era él. son, la verdad, muy inmorales. La jefa del gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. y se avanzó bastante. Vamos por buen camino. Sin dejar la investigación judicial, son dos cosas. La investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la fiscalía de la Ciudad de México. Y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, el que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables, a quienes resulten responsables de la investigación. También de conformidad con la ley, porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas. No va a haber despido de personal médico. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras, no sólo por la pandemia. Especialistas también. Mucho más, mucho más. Entonces, no vamos a despedir a los que ya se contrataron con la pandemia. Además de que nos ayudaron en los momentos más difíciles, los necesitamos porque hay un déficit de médicos, ojalá y los defensores del conservadurismo corrupto atendieran esto, pensaran en esto. ¿Saben qué nos dejaron? Un déficit de médicos. Nuestro país no tiene los médicos que requieren por una política absurda de rechazar a quienes querían estudiar medicina o especializarse. ¿Cuántos especialistas se promovían cada año? El último año del pasado gobierno ocho mil. ¿Saben cuántos ahora se están especializando? Veinte mil y vamos a llegar a treinta mil. En temas del crimen, ayer el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles decía que Morena ganó en entidad ayudada por el crimen organizado y que tendría que anularse la elección. Sobre todo él habla de que en algunos municipios de Tierra Caliente es donde ganaron y que estarían apoyando a Morena. Pues que pruebe si tiene elementos. Decía Mario Delgado que el gobernador ha sido corrupto en su gestión y que no va a librar la cárcel. ¿El gobierno federal tiene información de que en efecto haya habido una intromisión del crimen en esa región? No tenemos información y lo más importante es que se presenten pruebas porque si no pues son noticias sensacionalistas amarillismo y ya. eso es bastante primero nosotros tenemos principios tenemos ideales no somos como ellos ni como sus jefes no vamos a espiar a nadie nunca lo hemos hecho y segundo qué sentido tiene qué caso tiene si ya sabemos que están en contra de nosotros les digo algo con toda franqueza no leo una columna de estos señores porque no hace falta no leo una columna de estos señores desde hace dos años México afrontan los frecuentes ataques de un presidente populista que los acusa a los medios de una cobertura injusticia y de corrupción sí presidente malísimo populista comunista autoritario mesías presidente este que persigue periodistas que limita la libertad de expresión que censura algo nunca visto en México y que además ya no les da dinero a los periodistas es malísimo porque los medios convencionales están muy controlados como antes y hay una campaña en contra nuestra como nunca desde los tiempos de Madero si lo que nos salva es la viveza del pueblo y las redes si no nos hubiesen este derrotado ¿qué pasó en la elección? no pudieron no pudieron no le funcionó la tacita ¿por qué no pones la tacita? este y que le van a seguir claro que le van a seguir y tienen todo su derecho o sea viene una segunda vuelta ahora este va a haber lo de la consulta para la revocación del mandato ahí que le echen ganas que este se junten que traigan mejores publicistas y que le metan más dinero porque pues ahora le metieron pero faltó que por cierto hay que ver si le va a seguir entregando dinero al gobierno de Estados Unidos a estos grupos ahora que ya pasó la elección quiero este tener una respuesta del gobierno de Estados Unidos si desde la embajada de Estados Unidos se va a seguir entregando recursos miren la tacita este allá en mi pueblo se llama Pote o lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país presidente como diría este el finado Monsi en su columna si diría este no es para tanto mi buen o algo así no se perdería el espacio en el Senado de modo que Gabriel decidió regresar al Senado ayuda mucho y lo va a sustituir quien me ha venido ayudando como secretario técnico de la presidencia Carlos Torres y se va a fusionar la secretaría técnica de la presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de bienestar en los estados se hace una sola eso es todo básicamente fue un encuentro pues muy fraterno de compañeras compañeros que han venido luchando desde hace mucho tiempo y fueron electos de manera democrática son gobernadores electos legales legítimos mujeres mujeres y hombres y me sentí muy contento porque estuvimos conversando sobre los problemas de cada uno de los estados sobre proyectos en beneficio de la gente de los estados que ellos van a representar de cómo vamos a trabajar de manera coordinada fue un buen encuentro pues los laboratorios las empresas pues ellos producen vacunas y han hecho una labor extraordinaria si a mí me tocara decidir sobre a quién entregar el premio nobel en ciencia en alguna de las disciplinas de la ciencia diría a los que fabricaron en muy poco tiempo la vacuna esos serían mis candidatos esos serían mis candidatos este tanto los científicos como las empresas que además en la salud no debe de haber ideologías que predominen la salud es un derecho humano fundamental no me no me no me no 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 no